Y en el aprovechamiento de este nuevo acueducto de desvío a Arijón, Santo Tomé fue la primera ciudad que recibió agua potable de calidad. Ahora ya están pensando en ampliarlo, hablan de que en un mes podría tener 80% de la red cubierta con el agua proveniente de esta nueva planta de tratamiento que tiene Santa Fe. Creo que en menos de 30 días lo vamos a poder tener. Digo, uno dice 30 días puede ser... 30 días de Santo Tomé ya tendría, ¿en qué porcentaje agua potable? Y vamos a estar llegando al 80%, que es el... A ver, nosotros vamos a estar en este tiempo conectando los tres tanques importantes que faltan. Ya presentamos el proyecto para llegar al 100% de los vecinos de Santo Tomé que hoy tienen agua corriente y pueden tomar del acueducto que falta. Conectar las dos cisternas que están construidas que van a abastecer los barrios de General Paz, Zaspe, y de Oate que está incluido ahí, y el de Adelina Oeste. Mientras tanto, nosotros ya presentamos los proyectos para conectar. El tanque de Adelina Centro, que cuando se licitó esta obra no existía ese tanque de agua porque no tenía agua corriente Adelina Centro. Y el de Loyola que queda, es uno chiquito que queda en el medio. Sobre eso ya estamos trabajando y nos reunimos el viernes pasado con el Ministerio de Infraestructura para ver el estado del trámite. Estamos trabajando en la elaboración del proyecto ejecutivo para después gestionar con la provincia, pero que está el compromiso del financiamiento, la conexión del tanque de Villa Libertad, que Villa Libertad va a abastecer Villa Libertad, pero también Iriondo y también parte de la vecina del Oeste y Sarmiento. Con eso nosotros, cuando logremos eso, vamos a estar en el 80% de la gente que tiene agua corriente. De toda la ciudad va a estar abastecida con el acueducto. Cuando tengamos construidos estos tanques, va a estar el 100% de la gente que tiene agua corriente abastecida en el acueducto del sector urbano de la ciudad. O sea, el objetivo es llegar al 100%. En esta primera etapa vamos a llegar al 80%. Nos van a quedar un 20% que son las cisternas, las obras que están faltando. Y después, obviamente, seguir ampliando red. Porque cuando tomé con esto, no va a llegar que cada ciudadano tenga agua corriente. Nos va a seguir quedando, nos sigue quedando sectores Adelina Centro sin agua corriente. Nos sigue quedando sectores de Adelina Oeste que no tiene agua corriente porque no podíamos, porque no teníamos presión suficiente para ampliar red. Y queda un sector de 12 de septiembre sin agua corriente. Sobre cada uno de esos sectores hay proyectos en trabajo, hay proyectos elaborados, hay gestiones en el caso de Adelina, perdón, de 12 de septiembre, presentado ante el Ministerio, que significa una cuarta cisterna, no solamente para permitir mayor ampliación, sino además redistribuir las cargas de presión que tiene el tanque central y los tanques de Adelina Oeste. O sea, hay un trabajo muy serio y muy profundo para lograr. El objetivo es que el 100% de los onotomecinos tengamos agua corriente y agua corriente del acueducto.